De cojones, será poderosa, pero no me gusta nada, es que es muy fea. Vale que sea poderosa y escalea, pero es que es muy fea, lo siento. A ver, cuál es el ataque. Vale, le saca fuerza, le saca... La podría llegar a probar. Lo bueno es eso, que escala. Necesitamos 24 de fuerza. No teníamos almas por aquí. Esto para usar. Vamos a ver qué nos dan por esto. Vale, subí nivel. Uy, no, esto no es. Subí nivel. 2, 24. Aprendizaje ya no voy a subir más ni de coña. Resistencia... Por la energía, por ahora voy bien. Puedes pegar tres hostias y esquivar bastante. A lo mejor subirla un pelín, pues, venimos bien. Peso de equipo... Voy a ir con una build ligera. Aunque vaya fuerza, destreza ya no la voy a subir más ni de coña. Inteligencia tampoco, fe tampoco y suerte tampoco. Si hubiera algún objeto para quitarnos todos los puntos y hacernos la muestra de antojo, estaría genial. Vale, ahora parece que ya la puedo llevar. Vamos a ver las estéticas que tiene ahora mismo. No, 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 no. Eso sí que me lo puedo pensar, ¿eh? Meterme dos de destreza solo para llevar ese arma. A ver cómo era. Escala en D también, pero tiene 146 de base. 146. Es más que... Bueno, como la Zoe, más que la Zoe realmente. Y era rápida, ¿eh? No sé si tanto como... ¿Qué ataque tenía el especial? No, a dos manos. Vale, este es el especial 1. Vale. Pues esta sí que me la podría pensar, porque están muy guay. Me gustan. Y esta es que es una preciosidad. De las mejores armas que he visto por ahora en este juego. Y es que la Claymore está en más 3 ya, y aún así tampoco es que tenga mucho daño. Vale, tenemos que quemar primero esto. Vale. Y vamos a hablar contigo. Es que sigue igual. A ver que por la alma nueva que hemos conseguido, si no es algo interesante. Ahora, en la Catedral Oscuridad, aún no he visto a la que me da los pactos esos que dices tú. Ahá, eso. Transposición, vamos a echar un vistazo. Magia, me lo esperaba. Espadón de asesino de huecos. Alma de demonio. Ah, es... ¿Eh? Es ese que hemos matado. Un gran martillo de Borg. Lanza de Aarstor. Puño de demonio. Este ya no decía nada más, es interesante. Vale, pues nos piramos. Pero vamos a dejar aquí cosillas. ¿Cómo qué? Esto sí que lo voy a dejar por si me invaden. Rama blanca joven. Joven rama blanca. No entiendo qué diferencia tienen, pero bueno, dejo esta. La basura la voy a dejar. Esto también. Borg, tal, el sabio. Señal oscura. Vale, y lo que yo quería... Aumenta el peso, sí. Esto, esto, esto. Creímos, no. Espadón de verdugo, tenía que echar un vistazo también. Y esta sí que es calancé. Soy hander. Hostia, el espadón de Aarstora. Claro, yo me estaba confundiendo con el otro de Aarstora. Esta sí que podría echar un vistazo. Porque necesitamos 18. Ahí ya es que se nos va mucho. ¿Cuánto? Está la mierda. ¿Cuánto necesitamos para el espadón este? 16. Es que demasiado. No quiero una build muy mixta. La guadaña también está guay, pero, eh. La barda es caca. Pica a Dios. Agarrotes a Dios. La hacha se queda por ahora. Las espadas del mercenario se van. Y vamos a probar estas. A ver. Es que, claro, esta está al 3. Hay que tenerlo en cuenta, eso. Fea, eh. Es un poco fea. Es ágil. ¿Qué vida tenía? A dos manos, que diga. Ah, vale. Pisotón este. Aarstora. Joder, pues. ¡Guau! La Aarstora está guay. Ah, pero es como una Zoe. Podría pensármelo. Y ya está. Y esta es una preciosidad, joder. Me enamoré de esa arma. Vale, vámonos ya. Capilla. Sí, en capilla. De la purificación. Ha valido la pena antes de ir a los Farron, ¿era? No, no recuerdo como se llaman. Los de Farron. Y ahí supongo que será el siguiente atajo. Tanta gente ahí en esta zona que quieren que invoquen, porque se supone que es difícil. Realmente para lo que llevo de juego he muerto pocas veces, sinceramente. Quitando tres de caída y tal, he muerto doce o trece veces. Doce o trece veces, para diez horas de juego, no sé vosotros, pero está de puta madre. Hostia, qué susto me ha estado. Así que esas tenemos. Si sigues así te voy a matar. Bueno, pues no. Mejor nos vamos. Guau. Y esa manata, ¿qué tienes? Ese segundo ataque, ahí te has pirado un poco. Vale. Hostia, qué susto me habéis dado vosotros, ¿no? ¿Quién eres tú? Escucho golpes, tío. Se puede subir y se puede bajar por ahí. Como siempre digo, mejor subir. Amiguito mío, ¿qué te he visto? Hasta luego. Buscar guía. Para arriba. ¡Hostias! Pues lo he cogido sin que me hicieran eso. He visto, bueno, me han dado un anillo antes que no lo he podido ver bien. Espada de joy. De aumenta el poder de ataque con pesas completos. Bueno. Para empezar contra un boss, sí que le puedes un boss de estos que no te toque. Estaría genial. Por lo menos para los primeros compases del combate. Ostras, qué pesadilla estos tíos, ¿eh? O sea, se ha quedado ahí. Pero, macho. ¿Cómo me has visto llegar? Hostia, macho. Hemorragia. ¿Me vas a dejar pasar? Pues ahí te quedas. Ahí te quedas por ahora. Voy a ver qué estabas aquí guardando, cabrona. Asco. ¿En serio? ¿No hay nada aquí? Pues me voy por aquí. Porque para que enfrentarme a esa puta otra vez. Lo malo es que voy a bajar desde otro sitio. No sé que no me escuche mucho. Esto es un mímico. Tienen la cadena hacia delante. Sí, no. No hace falta que pongáis las estas. Me conozco los mímicos ya. Tomo divino de oscuridad. ¡Guau! Y esto. ¿Será chizos de oscuridad? Supongo, ¿no? Para el tío este. Aprende los milagros. Ah, no. Milagros de oscuridad. Vale. O sea, supongo que lo podemos dar a la chica esta. Que hay un tío ahora mismo que está rodando. Y por algo me imagino. En serio, no puedo saltar. Mira, escondidito. Escondidito en tu casa. Y me metes a mí una hostia. Me cago en tu puta vida. ¿Qué es eso? Hostias. ¿Tú eres un caballero de balde? Me pareces un huevo, ¿no? No, 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 no. Bueno. Ya se te gastará. ¿Qué es esa explosión? Siga un huevo. Joder. Macho. Eso está muy OP, ¿eh? Joder, macho. Esto yo creo que sea uno de estos tíos que matas una vez y ya no aparece. Como me venga la gorda de arriba ya es un descojone esto. Sí. Ala, carga tu arma, cabronazo. ¿Y no me das nada? Pero este tío, ¿quién se ha creído? Todo. Cuidado con monstruosidad. ¿Por? No, 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 no. Uy. ¡Aaah! Me cago en la... Hostia, macho. Que sus... He mirado para arriba. No he visto nada. Pero he visto oscuridad y oigo. Esto parece un boss. Me voy. Mejor me voy. Que te den por culo, chaval. No, no, no. Ahí le quería hacer el ataque este. Que cuando se quedan tontos les puedes hacer... Y eso es veneno. Vale, muérete. Guau. Pero si se va a morir hoy. Zafiro de Aldrich. El techo es que parece como de oscuridad. No entiendo de esto. Zafiro de Aldrich. Recupera PCs al realizar ataques críticos. Los PCs... El coste del PC es eso. ¿Va a venir otro? Es que el techo este no sé si es que está así a posta o qué. Porque parece como oscuridad. Hostia, macho. La bestia esta el susto que me ha pegado, tío. Yo digo, será un boss eso. Pero aunque no entendía muy bien por qué es una sala. Pero digo, a lo mejor hay un... Caminito ahí. Uf, madre mía. Bueno, pues estoy con cero frascos. Kirk, dedo corazón. ¿Cuántos Kirk hay aquí? ¿Será un NPC? Hostia, pero no tengo frascos. No tengo frascos, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo el que hace aquí un Kirk de estos. Hostias. Mete buenas hostias. Por favor, dame una cosita de estas que tenéis vosotros. Ah, no. Me da el escudo y la espada, pero... Nada más. Vamos a echar un vistazo a esto. La espada... Ah, la espada esta... Creo que es la que tienen estos tíos. Espada de Kirk, dedo corazón. Infame caballero de las espinas. Su filo está repleto de afiladas y mortíferas espinas. Las espinas de esta siniestra arma provocan... Bueno. Y el escudo. No, lo que no entiendo por qué se llama Kirk. O sea... Caballero de las espinas. O es que ha resucitado Kirk. Puede ser. Quién sabe. Pero qué trampa de mierda es esa, tío. Voy a utilizar un hueso y... Porque me he quedado sin... Sin estos... Entre el gigante y todo lo demás. Lo bueno es que ya está limpia la zona, o sea que... Y bueno... Hemos subido. Vamos a poder subir nivel. A ver si lo pienso. Tiene que haber de utilizar el hueso para el santuario. ¿Qué hacemos? Subimos 16 a la destreza y... Y a ver si hay suerte con esa espada nueva. ¿O qué? Vamos a echar otro vistazo. Es que estoy muy indeciso. No quiero malgastar puntos por gastar. Pero bueno, como no es una guía ni nada, pues... Vamos a echar otro vistazo a la destreza y 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 a la destreza. Ah, vale. Este es el espadón de Astora, es lo que estaba buscando. Y el verdugo y el gastora. El verdugo era el que no me gustaba. Gasta muchísimas tamina este espadón. La mitad y me quedo sin nada. Pues no, tío, no. Ni de coña, es que... ¿Dónde está? La Claymore. Vamos a hacer una cosita, porque me acabo de fijar que a la Claymore le quité una cosa pero no la otra. Voy a ir el arma, le puse a Claymore. Esto tendría 207, pero a ver si tendría más. Que tenga C y C, por lo menos. ¿Cuántas tengo de estas? Tengo una. Me la prefiero guardar. Como ya la cago una vez, hasta que no tenga más gemas, que no se cago ahora mismo como se podrán conseguir. Lo que sí que puedo mirar es el tema de reforzar. A ver si se puede reforzar. No. Necesito fragmentos grandes, titanita, que aún no hemos encontrado. Y esta... Ya se puede ir mejorando. 138, es que no encuentro otra que se pueda mejorar con titanitas. 70, 80 digamos. 80, pero... 80 estas 200. A ver... Y esta ya se necesita. Aún así, me la quiero mejorar. Porque esa espada va a estar bastante bien para más adelante. Y sobre todo para PvP, tiene que estar interesante. Vamos a subir ya a nivel y que les den un poco a todos. Este aún seguirá con lo de Farron. Y tú, amiga, sube a nivel. A ver... Destreza por ahora se va a quedar ahí. Fuerza, sube uno. Y Vigor, súbete otro. Vale.